José Luis, empezamos ya, venga. Eh, venimos, venimos. Eh, guioneta, Ana, vamos. Vale, el juego, eh. Eh, el juego se llama Encuentra los zapatos, ¿vale? Los vamos a quitar a todos los zapatos. Bueno, bueno. Nos vamos a colocar por las cartas. ¡Siste, te lo sonido! ¡Siste, te lo sonido! ¡Vamos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! Desatados, con el mío. ¡Nos dos, dos, dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos, nos dos, nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos, nos dos, nos dos, nos dos! ¡Nos dos, nos dos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, mamita, camino! ¡Gracias! 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 ...el marta por Chapa, Violeta es la segunda fila, la Kempe, se busquen una manera de pérsse... ...tenéis qué ir. Reyes, está aquí. Automáticamente, cuando viene a Dani, Violeta está aquí, sale a esta�ión... ...en UFICAN P 전 없다raft1 porque nosotros tenemos que trabajar. ¡Vamos allá Chavana! ¡Eh! Todos, igual que están con sus seitas, dinero, pero ahí viene todo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Banda de la fecha, igual que están con sus seitas, es menos dinero! ¡Piño lo que tienes! ¡Piño lo que tienes a ver! ¡Hasta! ¡Eh! ¿Tres camasas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!